Música Jazmines en el pelo y en el rostro, ojos de lucero, espejos de una triste vejez Lleva el nombre de la madre de la Virgen María, Santa Ana Sus pasos pesan más que sus 75 años Sumida en la pobreza vive esta abuelita en la colonia El Milagro de Puerto El Triunfo en Usulután Yo no me imaginaba que iba a llegar a esta situación tan tremenda Hoy estoy de limona Hace unos días pensó que iría al cielo La bronconeumonía la doblegó Pero el creador le prestó más tiempo de vida y poco a poco salió de la crisis Necesito mis 5 Yo decía que no tenía dinero para comprarme medicina Pero ¿qué sucede? Que no lo tenemos Nada Cuando tiene suerte, buenos corazones le regalan comida Pero hay días en que sus cacerolas están vacías Ella necesita un colchón porque su viejo petate sacrifica su frágil espalda También víveres como sopas, atol y alimentos no perecederos Sobre todo abrigos para soportar las frías noches Pero esta abuelita nos sorprendió con una petición de su corazón Que me ayuden con los anteojitos Para ver, para ver siquiera de firmar mi nombre Nunca fue a la escuela y su sueño es aprender a leer y poder escribir su nombre Pero su visión le está fallando Y pide a los buenos samaritanos ayuda económica para visitar a un oftalmólogo y comprar sus lentes Doña Santa Ana ha sido muy valiente y ha vencido muchas enfermedades Pero a su edad ya no puede seguir luchando contra la pobreza Usted puede ayudarla llamando a los números que aparecen en pantalla En Puerto del Triunfo, Usulután Liliana Díaz, Código 21